hoy quiero enseñar quiero enseñar cómo hacer un truco de magia que es este que donde metemos el dinero metemos un papel en blanco y sale por una parte sale el papel blanco entra el papel blanco y por la otra sale un billete entonces hemos cogido hemos cogido un taco de madera lo hemos remodelado de esta forma cada uno le puede de la forma que quiera entonces hemos hecho un boquete sin que traspase la madera con esta herramienta por una parte y por la otra que es igual a la parte de abajo pues lo que hemos hecho es pasarla entera que pasen los dos enteros veis con la cosa de que metamos la madera y tenga que roe y que no se salga para que no se salga le tendremos que meter aquí una puntilla de cabeza ancha porque un tornillo no vale porque el tornillo se auto aprieta solo y entonces quedaría esto muy duro metemos los dos rodillos y aquí quedaría como medio centímetro más o menos vale aquí voy a hacer el sistema como es aquí para que para darle la separación le hemos pegado un tablerito como veis un tablerito le hemos dado a la separación que nosotros queramos ahora simplemente cogeríamos una puntillita y se la pondríamos aquí para que esto tuviera surgido vamos a ver bueno que tenemos que hacer ahora pues cogemos un trozo en este caso he cogido una especie de tela plateada digamos desde una cortina y de más o menos un metro un metro de distancia una vez que tengamos la cinta digamos la tela recortada a la misma medida del hueco lo único que tenemos que hacer es coger un poco de celo bien y en este caso hemos cogido mucho un poquito más corto y lo vamos a poner aquí aguantar esto aquí con ahí en el sol y ahora tenemos que guiarlo ahí cuando tengamos el rollo liado de esta forma ahora le damos para abajo y lo pasamos por el otro carril aquí estamos por aquí y justamente aquí aquí le vamos a colocar la otra cinta otro poco después de pasar la cinta por aquí por esta zona le ponemos otro poco de celo vale para que se aguante aquí en la otra zona está muy bien para que no se despegue vale y ahora tenemos bien entonces aquí tenemos vemos vemos que va dando vueltas muy bien ahí está va muy bien ahora para allá bien y ahora vemos cuando ya está cuando ya está enroscado por los dos sitios lo que cogemos es bien cuando ya hemos hemos roscado ahí está y hemos llegado al final le ponemos aquí que llegue aquí que no se vea ahí está le metemos un billete un billete un billete eh en el carril de abajo ya entonces ah no perdón el billete es la entrada es por detrás del billete vale exactamente ahí la entrada es por detrás entra el billete aquí que no tenga picos ahí entra el billete por detrás se me rodilla de aquí por detrás y ahora cuando hemos metido un billete por aquí ya a continuación metemos otro ahí de 5 euros y se queda enroscado ahí ya tenemos el billete de 5 euros entonces para de 5 euros cogemos el papel corto y le decimos al que sea mire tengo una fábrica de billete ahora va a salir un ya en el rodillo de abajo va a salir un billete de 5 euros veis y a la vez vamos dando este giro va entrando el blanco y va saliendo el azul pero decimos es muy chico de 5 euros vamos a meter vamos a sacar uno de 10 en vez de meter este metemos otra vez de 5 y hacemos lo mismo veis tiramos ahí cuando vemos que está saliendo el billete ya entonces veis metemos uno de 5 y sacamos uno de 10 y este es el el truco vale que se enrosca en el plástico esta es la tela esta eh mire aquí en este caso podríamos ver mire entra uno de 10 y sale uno de 5 y podemos ir jugando ya de la forma que queramos eh con un papel a ver aquí creen a ver con un papel blanco con un billete o como ustedes quieran bueno la habéis pillado pues lo he hecho muy cortito y muy sencillo ahora lo suyo sería darle pintarlo todo de negro todo de negro y aquí lo veis pintadito está más bonito si la tela si hubiésemos un sky negro eh que es lo que se le puede poner a esto quedaría mucho más bueno bueno esto es un truco de magia y nada más hasta otra pero solo no esta esto es